De nueva cuenta, este miércoles el Congreso de Morelos no pudo iniciar la sesión ordinaria del pleno por falta de quórum. El diputado presidente provisional José Luis Galindo Cortés denunció que sus homólogos han incumplido con el compromiso de priorizar la actividad legislativa pese a estar en campaña. Alrededor de las 11.40 de la mañana, la vicepresidenta en funciones de presidencia de la mesa directiva inició la sesión tomando el pase de lista, pero ante la asistencia de solo seis parlamentarios, la misma fue suspendida. Galindo Cortés advirtió en entrevista que están analizando ya las sanciones a emprender contra aquellos diputados que faltan a las sesiones sin justificación, como ocurrió este día. Lamentó que a pesar de haber sido un acuerdo entre congresistas, el no pedir licencia para competir en el actual proceso electoral, pero seguir atendiendo la actividad legislativa, hoy no se esté cumpliendo, paralizando aún más los trabajos. Minutos después de suspender la sesión, cinco diputados de Morena y sin partido se hicieron presentes, argumentando que en ningún momento les avisaron que la sesión ya había iniciado, aunque había sido convocada a las 10 de la mañana. Esto provocó un enfrentamiento entre los cinco diputados y José Luis Galindo Cortés, quienes cuestionaron las razones por las que no fueron llamados a presentarse al Salón de Plenos, cuando el bloque opositor conformado por el PES, PAN, Nueva Alianza y PRD no están presentes en las sanciones, los mandan a llamar y nos señalan como a ellos. Gracias por ver el video.